Dios te bendiga, te habla el Pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la Palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Bendito sea el Señor. Dice la Palabra, por lo cual te aconsejo. Diga conmigo, esto es un consejo. Esto es un consejo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dios, que está en ti, diga, diga, está en mí. No se ha ido. No se apagó. Necesita ser avivado. Por la imposición de mis manos. Termina este versículo 6. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Aleluya. Gracias por reverenciar la Palabra de Dios. En la vida hay momentos de fertilidad. donde todo prospera, donde todo fructifica, donde recibes buena economía, avanza en tus negocios, en tus proyectos. Ves la bendición de Dios en tu casa, en tu vida, en tu ministerio. Pero también en la vida, como dice la Palabra, hay momentos de reír, momentos de llorar. Hay tiempo para esto y tiempo para lo otro. Si Dios lo aclara en su Palabra y luego el Señor dice imposible es que no vengan tropiezos. Y es el Señor mismo hablando a sus discípulos. También en la vida hay momentos de esterilidades, de desiertos, donde a priori parece que no prospera las cosas que hacemos. Y eso no significa que Dios no esté allí. Amén. Sino que en medio de un desierto, donde haya esa esterilidad, donde haya esa sequedad. Dios va a estar proveyendo lo que necesita su pueblo para que continúe avanzando. Porque Dios a Israel, en el pueblo, en el medio del desierto, le dio lo necesario, no para que se quedara en el desierto. Porque si le hubiera dado lo necesario para esto, Israel, al montar el campamento, se hubiera quedado ahí. Sino que la columna sobrenatural se movía y tenían que poner las tiendas y desarmar las tiendas y seguirlas. Porque Dios su plan no fue quedarse estático. Sino que les dio lo que necesitaban para ellos moverse. Por lo tanto, cuando llegan esos tiempos de sequedad, que le llega a todo cristiano, escúcheme bien. Porque el cristiano llega a tiempos en que está en esa bendición, en ese gozo. Pero cuando hay un texto, cuando la Biblia usa un solo texto y es el Señor hablando. Que les dice, tengo una cosa contra ti y es que has dejado tu primer amor. Significa que a ese que se le está diciendo y es a una iglesia. Ese mensaje vino para un ángel de la iglesia, para un pastor, para que se lo dijese a la iglesia. Y le dijo una cosa, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que eso nos compete a todos en el cuerpo de Cristo. De que llega un momento en que la sequedad viene a tocar y uno como que pierde esas ganas de Cristo. No es que dejas de amar a Cristo, pero dejas de seguirle al ritmo correcto. No sé si entienden ya por dónde voy, ¿verdad? Amén. Sino que empiezan ciertas apagaciones. Voy a decirlo así, apagaciones. Saben que usted sabe que me gusta inventar palabras. Ahora, apagaciones que llegan. Esas, ese enfriamiento o peor, esa tibieza a la vida del cristiano. Y es necesario un avivamiento del espíritu. Porque es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Le dijo, te aconsejo que avives. Te aconsejo que avives. Por lo tanto, entiendo por la palabra que hay avivamientos que son necesarios. Y me voy a quedar con esta frase como el título de esta predicación. Avivamientos que son necesarios. Y para comenzar a predicar, dile al que está a tu lado, detrás, adelante. Tócalo y dile, hay avivamientos que son necesarios para tu vida. Hay avivamientos que son necesarios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es un avivamiento? Bueno. Cada cristiano tiene su preconcepto de avivamiento, su idea de avivamiento. Los que han leído libros o han visto algunos videos por ahí, dicen esto es un avivamiento. Pero verdaderamente, avivamiento es una reanimación. Un avivamiento realmente es una reanimación. O sea que cuando decimos el cuerpo de Cristo quiere un avivamiento, como estaban cantando. A ver, un avivamiento. Es porque hay un desánimo instalado y es necesario que se quite ese desánimo. Y no hay mejor texto para decir, para un avivamiento, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y ese es el texto que yo entiendo. Entonces, se tiene que estar muerto para ser avivado. Se tiene que estar desanimado para ser avivado. Se tiene que estar cansado para ser avivado. Y se tiene que estar en un desierto para ser avivado. Y esta es la condición en que se encontraba este joven, este hombre, Timoteo. En medio de un avivamiento. Porque, oígame, si la iglesia neotestamentaria no estaba en avivamiento, que toda Europa se minó con el evangelio. Todo ese continente se leudó con el evangelio. Los cristianos predicando. Pablo predicó hasta en España. Llevando el mensaje. Eso era avivamiento. Pero el problema con los avivamientos es que cuando la iglesia empieza, está en esa tristeza, ¿no? Y empiezan a llegar y empieza Dios a proveer y añadir las almas. Y empieza la alegría de la cantidad de personas y todos juntos. El problema del avivamiento es que se fija la atención. En la iglesia no puede suceder que se fije la atención en una figura y se objeta la efectividad sobre las grandes congregaciones olvidándose en el proceso de la vida espiritual de aquellos que se agotan. De aquellos que en medio de la alegría de un pueblo se siente triste, se siente desanimado o está débil. Y nos manda el Señor a los fuertes a animar a los débiles. Amén. Entonces, si Dios nos bendice con un avivamiento en Cuba, no podemos y que Dios no lo haga si la gente lo que está buscando es el show. De hacer videitos para internet, mira cuántos y la miles y miles, un estadio y la iglesia llena para hacer videos como... No, amados, ese no es el objetivo. El objetivo es volver el corazón a Dios. El objetivo de un avivamiento es animar a una iglesia que está cansada, que está agotada. Que está atemorizada porque es el caso de Timoteo específicamente porque Timoteo estaba en la obra del ministerio. Y cuando vemos la primera carta, estamos viendo la alegría de un ministro para... De un apóstol hacia un ministro apostólico, un ministro evangélico, un ministro que le da esa carta de ánimo para que haga la obra del ministerio. Y cuando llega la segunda carta, ¿qué pasó con el Timoteo de la primera carta? A Pablo lo toman preso. Hay un temor. Hay comentarios. Hay tristeza. Hay cansancio. Hay agotamiento. Entró Timoteo en un desierto. Pero Dios no lo acomodó en el desierto, sino que Dios le dio lo necesario para que siguiera avanzando a pesar del desierto. Por lo tanto, como rema de Dios te tengo que dar esto. El desierto que estás pasando, Dios no te va a acomodar para que te quedes ahí, sino que te va a proveer para que continúes avanzando a través de esa situación y puedas en el nombre de Jesucristo llegar al punto del propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. A pesar del desierto, el pueblo de Dios tiene que seguir avanzando. Avanzando y pero, 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 pero no podemos obviar el descuido personal que tienen algunas almas. Avivamiento. Todo el pueblo de Israel es avanzando por el de por el desierto. Pero descuido personal de algunas almas. Sí, como no. Hasta Aarón tuvo un descuido personal que le costó el sacerdocio. Hasta la hermana de Moisés, profetiza, tuvo un descuido personal que le costó una semana de enfermedad, una de una de una lepra, una enfermedad de muerte. Divisiones, cosas que ocurrieron en el pueblo de Israel por causa de descuidos personales. O no fue descuido personal que tuvo Coré que lo llevó a ser un agente de división en el pueblo que 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 descendió vivo hasta el infierno. Mira lo que puede costar un descuido personal y un descuido personal es lo que estaba llevando Timoteo. Que en vez de Pablo está recibiendo aliento en una prisión de Timoteo. Era el preso el que estaba diciendo. Oye. Yo te aconsejo. Que avives el fuego. Del don que ha recibido de parte de Dios. Pablo dice yo te impuse las manos, pero el que hizo la obra fue el Señor. Y tu responsabilidad Timoteo es mantener la llama viva. Y a los Timoteos que me están escuchando en esta hora. Tu responsabilidad iglesia es mantener la llama viva. Porque si la iglesia depende de la emoción de muchas congregaciones para mantenerse alegre. Está frita la iglesia esa. Condenada al fracaso. Porque nosotros no podemos caminar por emociones. Como Pablo bien lo escribe. Está en el libro de Hebreos creo. Yo a veces pienso que es Pablo y que hizo. Caminamos por fe y no por vista. Caminamos no por emociones. Sino porque creemos. Creemos en el unigénito. Hijo de Dios. Y tiene que ser suficiente. Hay cristianos que no le es suficiente. El tener la palabra, el tener a Cristo. Y andan buscando emociones. Y esto pasó con Timoteo. Porque si Pablo le dijo el ejercicio para nada, aprovecha. ¿Qué estaba buscando este varón en el mundo? Que no hubiera recibido de parte de Dios cosas mejores. ¿Qué estaba pasando en Timoteo? Un descuido personal. Una pena que causó un frenado en su vida espiritual. Y tenemos que tener cuidado porque vienen los problemas y a veces como que se nos hace un nudo en la fe y mete un frenón en la vida espiritual. Y no terminemos rechazando la gracia y descuidando el don de Dios en nuestra vida. Porque Pablo le dice, aviva el fuego del don. El fuego del don. Timoteo estaba cumpliendo Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo. Estaba amarrado. Y Pablo le dice, aviva el fuego del don. ¿A qué se refería Pablo? La palabra don, la palabra don es regalo. El significado original es un regalo, algo que ha sido dado por gracia. Bendito sea el Señor. Algo que se recibe por gracia y no es meritorio por el hombre. Eso es don. Y Timoteo estaba descuidando, estaba enfriando el don. Estaba enfriando, descuidando lo que había recibido por gracia. Timoteo no se lo merecía. Pero Dios se lo quiso dar. Y Pablo le manda una carta alertándolo. No perdió tiempo Pablo. Alertándolo rápidamente. Aviva el fuego. Ese es el consejo que tengo para ti. Aviva el fuego. Yo no dudo que Timoteo no estuviera orando. Timoteo si era un hombre de oración. De estudio. De las escrituras. Pero Pablo dice, no es suficiente. Porque los tibios también hacen lo mismo. Tú necesitas avivar tu vida. Encender tu vida. Tú necesitas ser caliente. Porque el fuego del don que hay en ti tiene que mantenerse caliente. Y entonces me llama la atención a qué don se estaba refiriendo Pablo. No creo que fuera el don de 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 sanar enfermos o el don. Yo creo que estaba hablando Pablo de algo más. Y cuando leemos el contexto completo de la carta, Pablo lo está llevando a a nivel de ministerio. Pero cuál es el don principal para ejercer un ministerio amado. Pablo escribe al libro de los Efesios. Y en el capítulo 2, versículo 8. Quizás me da una pista importante. Porque dice, porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que. Quizás Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Oye, estás descuidando tu salvación. Porque este consejo lo vemos repetido luego en la palabra. Que nos manda a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y es el mismo autor que le escribió a Timoteo. Es el mismo autor que escribe a Éfeso. Esta preciosa carta. Ocuparse del don Timoteo. Tienes que avivar el don. ¿Cómo yo avivo el don? Están ocupándote del don. Con temor. Con temblor. Con reverencia. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor escribe. Habla y dice. Dile al ángel. De la iglesia. Una de las siete iglesias. Y entonces. Les manda. Cartas. Para ajustar los problemas. En las siete iglesias. De Asia. Y yo tomo esto como espiritualmente. A los. Cosas espirituales. Que la iglesia tiene que arreglar. Que Dios manda. Y hay palabra de Dios. Para tu vida. Para que se encienda tu vida. Porque. Repito. Dios no te quiere tibio. Dios no te quiere frío ni tibio. Te quiere caliente. Porque si Dios dice. Te vomitaré de mi boca. Tibio. Es porque la iglesia. Tiene que estar. Caliente. Avivada. El fuego del don. De Dios. Encendido. La labor ministros y líderes que están acá. La labor ministerial. De todo ministerio. Es seguir el principio espiritual. Que el Señor. Nos enseñó. ¿Cuál es este? Y cuando vio las multitudes. En Mateos capítulo 9. Versículo 36. Jesús ve las multitudes. Y tuvo compasión. Nación de ellas. Bendito sea el Señor. Porque estaban. Desamparadas. Y dispersas. Como ovejas. Que no tienen. Pastor. Esta es la condición. Esta es la condición. Pudo haber sentido. Timoteo. Pablo está preso. Mi maestro. Mi líder. Mi guía. El que me estaba. Enseñando. Dirigiendo. Lo cogieron. Preso. Ahora me siento. Desamparado. Ahora me siento. Como una oveja. Sin pastor. Esto es lo que estaba sintiendo. Timoteo. Porque Pablo. Lo que está haciendo. Desde la clase. Es pastoreando. A este joven. Timoteo. Se sintió así. ¿Cómo se sintieron los doce? Cuando toman preso al Señor. Se dispersaron todos. Y hasta el que le decía. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Le negó tres veces. Descuidos personales que tienen. Los cristianos. Los cristianos. Y entonces. Hasta. 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 Cuesta. Lágrimas amargas. Para volvernos a encender. Pero vale la pena amargar. Las lágrimas. Y volverse a encender en Cristo. Que no quedarse como Judas. Que estaba arrepentido. Pero. Guiado por la carne. Terminó. Hasta. Cometiendo pecado de muerte. Por el cual. El cual se ordena en la palabra. Que no se puede. Orar. El Señor. Vio las multitudes. Y tuvo compasión de ella. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Compadeciéndose de Timoteo. Porque le dijo. Oye. Tú como buen soldado. Te va a tocar. Sufrir. Penalidades. No podemos. Decir que no va a suceder. Tú no estás solo. En medio del desierto. Como yo no estoy solo. En medio de la cárcel. Le dijo a Timoteo. Sino que tenemos que. Que. Obrar. Procurar. Presentarnos delante de Dios. Aprobados. Amados líderes y ministros. Que están en este lugar. Amado pueblo de Dios. Que está en este lugar. Y me está escuchando. El plan de Dios. En Cristo. Nuestro Señor. Para la dirección. De su pueblo. Está mostrado. En el libro de números. Capítulo 27. Versículo 16. Y versículo 17. Este. Este. Estos versículos. Son poderosísimos. Que me muestran. Como el Señor. Como el Señor. Dirige la iglesia. Vio las multitudes. Tuvo compasión. De ellas. Y que fue lo que hizo. El Señor. Fue hacia las multitudes. A pastorearlas. Y como lo hace. Números. Capítulo 27. Y dice la palabra. Ponga. Jehová. Quien tiene que poner. Jehová. Dios. 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 Un varón. Un varón. Ahí está. En el libro de números. Pero estamos tomando. Y llevando. A una comprensión espiritual. Ponga un varón. Esto es Cristo. Bendito es el Señor. Esto es Cristo. Sobre la congregación. Ponga un varón. Sobre la congregación. La congregación es la. Es la iglesia. Cristo. Cabeza de la iglesia. Cuando vio la. Cuando vio las multitudes. Como ovejas sin pastor. Lo primero es. Pongan un varón. En la congregación. Ahí estaba el Señor. Jesús Cristo. Pero no fue. A. A hacer uno más. Él llegó. A hacer la cabeza. Ellos necesitaban. Un pastor. Llegó a hacer. La cabeza. Y dice. El libro de números. Que salga. Delante de ellos. Que necesitaban ellos. Dirección. Que necesita la iglesia. Dirección. Que necesitó Timoteo. Dirección. Que le estaba dando. Dirección. Que le estaba dando. A través de Pablo. Su siervo. Dirección. Que dio el Señor. A las siete iglesias. Dirección. Que te da el Señor. A través de su palabra. Dirección. Bendito sea el Señor. Dirección. Como cabeza. Porque dice. Ponga. Y odá. Dios de los espíritus. De toda carne. Un varón. Sobre la congregación. Es Cristo. El que es colocado. Sobre todos nosotros. Es Cristo. El que es colocado. Sobre la iglesia. Y dice. Que salga delante de ellos. Bendito sea el Señor. Dirección. ¿Quién está dirigiendo tu vida? Cristo. Cristo. Es Cristo. El que está pastoreando. Es Cristo. El que está abogando. Delante de Dios. Por tu vida. Es Cristo. El que está entronado. En tu corazón. Bendito sea el Señor. El que está abogando. Y dice. Que salga delante de ellos. Y que entre. Delante de ellos. Y esto es obra. Dirección. Pero también. Obra. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Amado. No podemos dejar a la cabeza. Fuera de la iglesia. La cabeza. Tiene que estar. Dentro. De la iglesia. No puedes dejar al Señor. Fuera de tu vida. Tiene que estar. En toda tu vida. Dentro. Sobre. Rodeando. Por debajo. Por encima. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra. Y que los saque. Que los saque. Arrebatamiento. Porque es el Señor. El que nos va a sacar. De la tierra. Y los introduzca. Propósito. Salvación. Para que la congregación de Jehová. No sea como ovejas. Sin un pastor. O sea que. Queremos ser pastoreados por Cristo. Para que esos problemas personales. Que enfrían la vida espiritual. Sean quitados. Necesitamos. Que Cristo sea nuestra cabeza. Que nos dirija. Que obre en nosotros. Que nos prepare para ser arrebatados. Y nos salve. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que la congregación que Jesús vio. Necesitaba. Y fue a ellos. Porque eran como ovejas. Sin un pastor. Desamparados. Y dispersos. Por lo tanto. Que fue lo que. Lo que el Señor fue hacer. Con esas personas. Lo mismo que el Señor declaró. Yo soy el camino. Se sienten desamparados. Vengan a mí. El que viene a mí. Yo no lo he hecho fuera. Soy el camino. Y la verdad. Y la vida. ¿Qué les dijo a esa gente? Claramente. Nadie va al Padre. Sino a través de él. De mí. Dijo el Señor Jesús. Por lo tanto. La labor que tenemos que hacer en Cristo. Si Dios desata cantidad de multitudes de gente. Volviéndose al Señor. La labor que tenemos que hacer en Cristo. Es. Amado. No descuidar las ovejas. No descuidar las ovejas. ¿Cómo? Llevando el consejo. En el momento necesario. Amén. Llevando el consejo. En el momento necesario. Como Pablo se lo llevó a Timoteo. ¿Qué pasaría si Timoteo. No hubiese querido recibir el consejo? Se habría perdido Timoteo. Literalmente. Por lo tanto. Si la labor del ministro. Es transmitir el consejo. Porque al ángel de la iglesia. De las siete iglesias. A esos. A esos. A esos ministros. A esos pastores. ¿Qué le dijo el Señor? Que transmitieran el mensaje a la iglesia. No había una fuerza. No iban a ser tomados por el cuello y obligados a hacer algo. Dios no lo hace. Dios espera que tú respondas. Y es lo que Pablo esperaba de Timoteo. Y es lo que Dios espera de ti. Ahora que estás escuchando este mensaje. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a tener para con Dios? Dios no hay nada como ese precioso salmo 27 versículo 8. Mi corazón he dicho de ti. Dice el salmista. Busca mi rostro. Y luego que dijo el salmista. Tu rostro buscaré o Jehová. O sea que él respondió conforme al llamamiento que Dios estaba haciendo. Por lo tanto. Si hemos descuidado. Nuestra vida espiritual. Y Dios nos está hablando acerca de esto. En esta hora. En esta preciosa mañana. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a darle al Señor? Tu rostro buscaré. ¿Verdad? ¿Usted está de acuerdo? Bendito. Bueno. Entonces. Para los que han descuidado su vida espiritual. ¿Cómo avivar la vida espiritual? Dos sencillos pasos. Dos pasos principales. Y ordenados. Recuerde siempre que en lo espiritual. El orden de los factores. Si altera el producto. Así que estos pasos tienen que ser. Hacer ordenados. Hacerlos ordenadamente. ¿Cómo yo puedo avivar mi vida? Porque Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. ¿Cómo yo puedo avivar ese fuego? Amado. 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 Número uno. Avivando la comunión íntima. Avivando la comunión íntima. Diga conmigo. Avivando la comunión íntima. La palabra de Dios nos enseña. Que Dios nos llamó a estar en comunión con él. No fuimos nosotros los que dijimos. Vamos a estar en comunión con Dios. No. Es Dios. El que nos llamó. Como dice la palabra. Ahora fiel es Dios. Por el cual fuisteis llamados. A la comunión con su hijo Jesucristo. Nuestro Señor. O sea que. Dios por su fidelidad. Te llamó a estar en comunión con Cristo. O sea que. El día que tú viniste a ese actristo. Es porque Dios tuvo compasión de ti. A su nombre. Gloria. Amén. Aleluya. Y a estos que fueron llamados a comunión con Cristo. Que han recibido. El don perfecto de la gracia. Ese don inmerecido de la salvación. Aleluya. Necesitan. Necesitamos. Necesitaremos siempre. Estar en esa comunión íntima con Dios. ¿Cómo se realiza la comunión íntima con Dios? Orando. Amén. Orando. ¿Qué cosa estaba descuidando Timoteo? La oración. La oración. Dos más dos es cuatro. Cuando Pablo le dice. A viva el fuego del don. Es porque Timoteo estaba orando. Pero orando como muchos por ahí. Oran. Que van bajando la cantidad de minutos. En vez de ir subiendo. La van disminuyendo. Porque está muy complicada la vida. Y me levanto corriendo. Y pasamos los días corriendo. Con un apuro. Que viene. No del cielo. Sino del mundo. Y yo pregunto. ¿Quién aviva ese apuro en el mundo? Sino el mismo infierno. Porque todo lo que te aleje de la comunión con Dios viene de Satanás. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Pero viene de ahí. Porque ningún demonio te va a decir. Tírate a orar. Por ahí andan los que predican. Y dicen. Que a Satanás no le importa el cristiano. Que ora 15 minutos. 10 minutos. No le preocupa eso. Sino que le preocupa. Los que se pasan una hora. Con el Señor. Y buscan más. Y se meten más con Dios. Yo no voy a entrar. En esa onda. De lo que se predica por ahí. Pero lo que sí me llama. La atención. Es que el Señor le dice. A los apóstoles. A sus discípulos. Cuando les dice. Cuando ellos le dicen. Enséñanos a orar. Lo que más le impactó. Del ministerio de Cristo. Fue la oración. Venga. Si usted llega a estar ahí. A usted. Seguramente le impacta. Como Jesús le echaba fuera a los demonios. O como Jesús sanaba a los enfermos. Pero ellos. A esos. Que estaban ahí. Constantemente. Los tres años. Ahí viendo el ministerio. De Cristo. Lo que le dijeron. Enséñanos a orar. Porque cada vez que ellos escriben. Y hacen referencia. De como Jesús oraba. Amado. Medalla de oro. Nadie alcanza eso. Se pasaba el día entero. Ministrando multitudes. Y después se pasaba la noche entera orando. De donde sacaba las fuerzas. Mi socorro viene. De Jehová. De ahí sacaba las fuerzas del Señor. Entonces si la cabeza nuestra oraba así. Tenemos que forzarnos nosotros a orar. Y fuimos llamados a ser una iglesia intercesora. Amén. Por lo tanto tenemos que buscar esa fuerza. Que viene. De Dios. Para que se fortalezcan nuestras rodillas aquí en la tierra. Y el Señor le dijo a los apóstoles. Cuando oren. Cuando oren. Y él se encargó de que ellos. El Señor sabía muy bien. Ellos iban a. A retransmitir. Iban a escribir. Y hasta nuestros días iban a llegar estas palabras que fueron estritas. Este testimonio que fue estrito. Este consejo que fue estrito. Cuando ores. Entra en tu aposento. Entra en tu aposento. En el lugar. En tu lugar privado. Donde no hay. Donde no hay la cola del pan. Ni la cola del pollo. Donde no hay. Y supermercado. Donde no hay. No. A donde tú descansas. En tu aposento. Y cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra las ventanas. Para que nadie te ande molestando. Ciérralo todo. Y ora a tu padre. Que está. En secreto. Hasta ahora el testimonio que tenían los judíos. Era ese precioso testimonio de Daniel. Que abrió las ventanas para orar al Señor en medio de ese decreto que se había hecho. Que no se podía que cada uno. Que no se orara a otro Dios. Sino solamente a ese ídolo. Babilonio. Y Daniel abrió las ventanas. Y ese es el testimonio que ellos tenían. Alzar las manos públicamente en la sinagoga. Y el Señor le dijo a su grupo. A su cuerpo. Ustedes no. Ustedes enciérrense en el lugar más secreto. Tú quieres avivar el fuego Timoteo. Cierra la puerta de tu cuarto. Cierra las ventanas. Y ora a tu padre. Que está en secreto. Hello. Mira lo que el Señor le está diciendo a estos. Ora a tu padre. A tu padre. En ese momento los apóstoles no habían sido adoptados todavía. La salvación no se había efectuado. Jesús no había morido. En la cruz del Calvario no había derramado una sola gota de su sangre. Y el Señor le dijo ora a tu padre. Porque este testimonio venía para todos nosotros. Dios, ora a tu padre. Que está en el secreto. Ellos cuando recibieron al Espíritu Santo. Empezaron a decir. Abba. Padre. Empezaron. Ahí comprendieron ellos. Lo que el Señor estaba diciendo. Porque pasó Dios de ser. Dios Todopoderoso. Adonai. El Shaddai. A ser. Abba. Papá. Papá. Usted dice papá. Porque usted no ha recibido la doctrina. Y ya lo ha recibido en el Espíritu. Y ya. Pero ellos. Ellos no. Ellos recibieron sobrenaturalmente ese cambio. Donde. Donde empezaron a sentir a Dios como papá. Bendito sea el Señor. Timoteo. Te has apocado. Pero cierra la puerta. Porque tu padre te espera. Bendito sea el Señor. Y tu padre que ve en los secretos. ¿Qué dice? Te recompensarás. Te recompensará. En público. Pero quiero quedarme un tincito más. En esta parte de la comunión íntima. De esa intimidad con Dios. Porque la comunión especial de Dios. Es para con los que le temen. O no lo dice así la palabra. En el Salmo 25. La comunión íntima de Jehová. Así dice la palabra. La comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen. O sea que. Ora cualquiera. Sí. Oración puede levantar cualquiera. Pero la comunión íntima. La comunión íntima de Jehová. Aleluya. La comunión íntima de nuestro Dios. Es con aquellos. Que le temen. Y esto está poderoso. Porque. Hay señor. Hasta dentro del pueblo. Están los corés. Que no temen a Dios. Sino que andan. Viviendo una religión falsa. Pero los que temen a Dios. Dice la palabra de Dios. Dice el Señor. Que a los que le temen. Que los que temen a Dios. Dios les hace conocer. Su pacto. Y el Señor Jesús dijo. Y esta es la salvación. Que te conozcan. A ti. Que te conozcan. A ti. Oh Dios. Entonces cuando venimos. A la comunión. Dios nos revela. A Cristo. Dios nos revela. Su palabra. Dios nos revela. Su voluntad. Dios protege a los que temen a Dios. Dice la palabra. Mis ojos están siempre. Hacia Jehová. O sea que el que teme a Dios. Anda mirando al Señor. Se sostiene como se sostuvo Moisés. Como se sostuvo Moisés. Como mirando. Al invisible. Se sostiene. Mirando a Dios. Temiendo a Dios. Todo el tiempo. Pidiendo misericordia y perdón a Dios. Hasta por algún pensamiento. Que no esté acorde a la voluntad de Dios. El que teme a Dios. Está rendido. Pablo le dijo a Timoteo. Arriba el fuego del don. Ríndete. Ríndete. Toma la cruz. Niégate a ti mismo. ¿Sabes por qué? En cierta parte de la Biblia. Dice perdona mis rebeliones. ¿Sabes qué significa que Dios perdone tus rebeliones? Número uno. Significa que ya tú no eres libre. Sino que eres esclavo. Porque es el esclavo el que se revela contra su amo. Número dos. El esclavo no se pertenece a sí mismo. Entonces el cristiano que está rendido. El cristiano comprende que no se puede rebelar contra su amo. Y entonces ahí está el temor de Dios. Vive conforme a la voluntad de su señora. Aleluya. Y cuando hace esto, el Señor saca tus pies de la red. Porque dice la palabra. Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿En qué tiempo están fijados? Siempre. Y luego dice. Porque Él sacará mis pies de la red. ¿Tú quieres que tus pies no caigan en las redes? Que tienden los hombres de este mundo. Mira Jehová. ¿Qué le pasaba a Timoteo? Estaba enredado en las redes de la vida. Aviva el fuego del don. Vuelve tu mirada al Señor. La comunión íntima no es compatible con cualquier persona. Le dije que todo el mundo ora. Pero no todo el mundo tiene la comunión íntima. El perverso. Levanta oración. El perverso. Quiere hacerse pasar por cristiano. El perverso. El trigo y la cizaña están sembrados juntos. El trigo lo siembra a Dios. La cizaña la siembra el diablo. Lo dice la palabra de Dios. Pero el que es perverso. Va a ser abominado por Dios. Porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima. Es con los justos. O sea que en la congregación. De los justos. Van a haber algunas cizañas perversas. Que van a estar ahí. Pero tú tienes la responsabilidad. De mantener el fuego vivo. A pesar de las cizañas. Tiene la responsabilidad. De permanecer. Encendido en Cristo. A pesar. De las perversidades. De algunos que van a estar escondidos. En la congregación. Como decía el viernes. Como esas rocas. Que están hundidas en el mar. Y cuando sube y baja la marea. Salen las rocas. A la vista. Y sube la marea. Y se esconden las rocas. Y cuando hay tempestad. Que está el oleaje. Las rocas salen. Y entran. Salen y se hunden. Salen. Y encallan los barcos. En esas rocas. Que sea el Señor Jesucristo. Pon tu mirada en Cristo. Y no en el hombre. Para que no encalles espiritualmente. Timoteo. Había encallado. Porque estaba mirando. Lo que estaba pasándole. A Pablo. Y Pablo le dijo. Aviva el fuego del don. Quita tu mirada de mí. Y pon tu mirada en el Señor. Para que tus pies. No tropiecen. En la red. Para que la maldición de Jehová. No caiga en tu casa. Porque la maldición de Jehová. Dice la palabra de Dios. Que está en la casa de los impíos. ¿Quién es el impío? El que ha negado la fe. El que no quiere creer. Ese es el impío. Y dice la palabra de Dios. Que la maldición de Jehová. Está en esas casas. Aunque tú veas los impíos. Llenos de dinero. Con carro. Con avión. Con helicóptero. Con buena ropa. Amado. Lo que esa gente tiene. Si Jehová. No habita en esa casa. Lo que tienen es maldición. Bendito sea el Señor. Alégrense usted. Si lo que tiene solamente es una radio. Si tiene a Dios. Lo tiene todo. Si tiene a Cristo. Lo tiene todo. La bendición de Jehová. Bendice. La morada de los justos. Dice la palabra de Dios. Y la comunión íntima de Jehová. Garantiza esto. Bendición para tu casa. Ay, pero es que estoy pasando por problemas. Confía en el Señor. El Señor va llevando tu barco. A puerto seguro. Bendito sea el Señor. Él bendice tu casa. Aunque no lo puedas ver. Espiritualmente. Está lloviendo la bendición de Jehová. Sobre tu casa. Por causa de la justicia. Que el Señor ha hecho en ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. Avivamiento. De la comunión. Íntima. Bendito sea el Señor. Y yo quiero preguntar en esta hora. ¿Cuántos quieren avivar esa comunión íntima? Decir Señor. Yo que ponte de pie. Señor. Yo quiero meterme en el fuego del Espíritu Santo. Ya soltar toda tibieza espiritual. Que esas cosas se queden atrás, Señor. Ahora quiero estar caliente. Bendito. Vamos a estar adorando al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor.